Club La Tarsia de Alces, El Mane y Laguito Zarate ¡Abrimos! La conga, la conga ¡Ajá! 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 ¡Acúzate! ¡Sabroso! ¡Y dice! ¡Sabroso! ¡Llegó mi flaco! Colonia, México, Cidad Mesa ¡Sabor! ¡Ay va para el Chivo López! ¡Ay en la impulsora! ¡Y dice! ¡Juís y Miriam! ¡La S.P.A! ¿Cómo dice? Siento una voz que me dice ¡Ajúzate! ¡Llegaron los callados, Colonia Pencil! ¡El Rorro, El Pillo, Armando, Reyes y David! Siento una voz que me dice ¡Ajúzate! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Ajúzate! ¡Proyecto Solidario! ¡Que uno tiene que estar moja por donde quiera! ¡Y por eso que yo digo! ¡Kilómetro 28! ¡Ay en el bolito! ¡Ese individuo no sabe en que salgo! ¡Y dice! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ajúzate! 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 ¡Que te están velando! ¡Llegaron mis saigados los matanceros! ¡Que me toco nadie! ¡El piano! ¡Yo no me meto con nada! ¡Llego a la familia García! ¡Que me está velando! ¡Anclándome! ¡Ay! ¡Ah! Berito, Mari, Chuchito, Compa Echemanía ¡Fuega! ¡Fuega! Fernanda, para Fernanda Islás y Alan Pantoga Aizamemos y Dan Roja, amantes de la noche Ese piano para sonideros, el movimiento TV Para Jess y Vargas ¡Ajá! Nancy, Yasmin, el bocho sonorámico Y dice ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Sabrosos! Mi compa René, Organización Sombras Coctefe, Barrio Alto Cumbalita, Pequeña Soneve, Ixuki Ortiz Guerra Aguilar, El Bocho Sonorámico Melemanía y Los Hijos de Luisito Tejada MDB Sabroso Solo para el Payasito Salcero Memo y Antonio Morales Colonia Romero Rubio Paísa Leonardo Mendoza Y Vivianita, su esposa Cachivachas del sabor Abúsame El socio de la Panamericana Sus chicas latinas Abúsame Que me están quedando Santa Baja bendita Llegó Cris el pancerito Allá en el tecnológico Sesón Zacarito Abúsame Que me están quedando Ahora la descarga Fuega Fuega Sabroso Club Salsa y Tumpao Ahí está la chica Pau Pau Producción de Lucero Bases La Cucu Alberto Cajiga Luis Quince Organización Cajiga Sabroso Esa descarga Fuega Chipiturcos Y Zapaluga El Goku Junior Sabroso Luisito Melo Y Yoseli Allá Todos los araceros San Isabel Tola Chacamón Chacamón La Chita Nutria Lago y Ray La Cungle La Cungle Sebastián Las cámaras que pipan solas Las en Dermanía La Cungle 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 La Cungle